De este lado es playa El Mojón y aquí subiendo esta lomita y aquí llegamos, miren nada más esta belleza. La Playa Mahahua, en el ensayo, voy, espérate, ¿es difícil de ir abajo? Esa es la parte de abajo. En 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 la parte de abajo. Es muy difícil. Si. Es siempre. Me ayuda. Me. Te voy a ir. Te voy a ir. Muchas gracias. Te amo. No. No se hagan. Pero ahora. En la parte de abajo. Ahora. Es un lugar. 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 Pepe ser. Es un lugar. Primero. Oigo. Se esta. Resulta. Con la familia. Es el lugar. ¿Qué tal es? Todo de abajo. 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 Pero vean nada más este paisaje, precioso, hoy está nubladito. Esto es Playa Mahahua. Playa Mahahua. Ay, por más playas así, donde no hay hoteles y resorts al frente, para poder disfrutar de lo que realmente es la playa, la naturaleza. Deberían de poner alguna restricción así en México, de que no se construya frente a las playas. Porque miren nada más esta belleza. Se ve hermoso así sin construcciones. Preciosísimo. Esto es algo que pues venimos a disfrutar de la playa, de la naturaleza. No va a haber construcciones, ni resorts, ni nada de eso. Porque pues uno lo que quiere alejarse es de todo ese concreto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pues esto es Playa Mahahua. En la costa de Oaxaca. En la costa de Oaxaca. Listo, amigos. Listo, amigos. Pues... Vamos a ver cuántas olas puede agarrar Simon y Daniel. Nos vemos en el siguiente video. Y en el siguiente live porque vamos a andar aquí haciendo los lives del día a día en la playa. Bueno, cuando se pueda pues. Allá va Simon. Jairo, que es nuestro guía. Y Daniel. Cuídense mucho, amigos. Les mando un abrazo. Bye, bye. Me despido con estas olas. Mira aquella que viene allá atrás. Precioso. Precioso. Bye.